En Galicia, Gonzalo Cortizo. La cosa sigue como estaba. El Partido Popular baja 4 escaños de 16 a 12, baja el 7% de los votos. El Partido Socialista sube 4 escaños de 6 a 10. En el caso del Partido del Bloque Nacionalista Galeco, baja un escaño de 3 a 2, bajaría el 7% en intención de voto. Manuel Zargan, su comparecencia ha querido trasladar los datos a un escenario hipotético de autonómicas. Lo he hecho para decir que el PP mantendría la mayoría absoluta. Lo haría de manera justa, con 38 escaños en el Parlamento Gallego, frente a los 41 que tiene en la actualidad. A punto de concluir ya el escrutinio de las generales, datos al 99%. Pedro Blanco. 99,06%. Partido Socialista, 164 diputados. Partido Popular, 148. Convergencia y Unión, volvió a tener 10 diputados. Esquerra Republicana de Cataluña, 8. El PNV, 7 diputados. 5, Izquierda Unida. 3, Coalición Canaria. Bloque Nacionalista Galego, 2 diputados. 1, La Chunta Aragonesista. 1, Eusco Alcartasuna. 1, Nafarroa Bay. Bueno, pues con los datos prácticamente cerrados, seguimos repasando en nuestra mesa de redacción algunos de los acentos de las distintas comunidades. En Valencia, Bernardo Guzmán. Aquí el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones, pero lo ha hecho por un margen mucho más escaso. Se ha quedado cerca del mismo resultado de 2000, a tan solo 40.000 votos. Sin embargo, el aumento espectacular ha sido el del PSOE. 286.000 votos más. Al final de 19 escaños, el Partido Popular ha pasado a 17. Ha perdido uno por Alicante y otro por Valencia. Los ha ganado el Partido Socialista, mientras Izquierda Unida mantiene su única acta por Valencia. Y en Castellón, un quinto diputado que ha habido en juego durante toda la noche, finalmente ha caído de manos del Partido Popular, pero a pesar de eso ha sufrido una baja importantísima de votos en esta provincia. Bueno, muy interesante también las batallas que se pueden anunciar y se pueden ir viendo en algunos casos. En el caso de Valencia, entre Camps y Zaplana, parece que tras el resultado, pues, en fin, va a librarse seguramente, ¿no? Va a librarse. Se van a librar distintas batallas. Es impresionante el dato que estábamos comentando ahora, de que el PSOE gana 3 millones de votos. Y el Partido Popular pierde 800.000. Es decir, tampoco es que pierda una gran... Es que ha habido un bueno, pero con mucha más participación. Yo creo que es muy impresionante esos dos datos. Que el Partido Socialista sea capaz de ganar 3 millones de votos, que al final de la noche los va a sacar sin problema. Es el 40% de los que tenía. Exactamente. Llegando prácticamente a los 11 millones de votos totales. Y que el Partido Popular haya perdido, pese al incremento significativo de la participación, casi 700.000 votos. Yo creo, por terminar, que Zapatero ha sido capaz y ha sabido sintonizar la voluntad de cambio que parecía latente y que se ha precipitado de manera masiva tras los atentados de Juan. Desde luego va a haber que analizarlo y va a necesitar, de luego, mucho estudio para ver esta oleada monumental, cómo se ha ido fraguando, ¿verdad? A mí me parece importante señalar una cosa, que el problema de credibilidad, de confianza en el gobierno que le puede haber hecho perder las elecciones, no se puede concretar solo en la matanza de esta semana. No se embalsa un día... Sin el prestige, sin la guerra de Irak, sin las armas de destrucción masiva, el efecto no hubiese sido mejor. Un día parece que llega todo a la vez, ¿no? Parece que un día llega todo a la vez. Pero bueno, ¿eh? No, y yo creo que hay mucho, un gran éxito del voto útil, ¿eh? O sea, porque no hay que descartar la debacle de Izquierda Unida. O sea, que en ese sentido también es la gran apuesta de José Rodríguez. Es una apuesta que todos... Aquella frase famosa de... Fuimos observando como un poco temeraria incluso, y ha terminado por resultar... Ha sido un gran acierto. Un acierto grande, ciertamente. Sí. Bueno, vamos a continuar nuestro paseo a la mesa de la redacción. Ahora nos lleva a Aragón. Plácido 10. Sorpresa final. En la provincia de Teruel, vuelco. En la provincia del Teruel existe. El PSOE suma dos escaños por uno el PP, con lo cual el Partido Socialista es el partido más votado en las tres provincias aragonesas. Luisa Fernanda Rudi se estrella en Zaragoza, naufraga en la batalla de Zaragoza, pierde 35.000 votos y 12 puntos en la provincia de Zaragoza. El PSOE suma siete escaños, tres más que en el 2000, por cinco el PP, tres menos que en el 2000 y un ochunto aragonesista. Va a haber que analizar qué ha pasado, qué ha pasado exactamente para que en toda España a la vez el Partido Popular se haya caído, para que en toda España a la vez haya crecido el PSOE. Va a haber que estudiarlo, va a merecer mucho la pena que se estudie bien. Un malestar muy profundo. Había un malestar profundo que se iba arrastrando de un caso tras otro y que no acababa de cristalizar y en un momento dado ha cristalizado. Porque el Partido Popular nunca lo aceptaba, le ocurrió antes al PSOE, en su anterior debacle, cuando no aceptaba que los casos de denuncias por corrupción, etcétera, estaban llegando a la opinión pública y no lo aceptaban y un día pasa la factura entera, ¿no? Yo creo que también, que eso todo es cierto, es decir, lo que decía antes del gran éxito personal de Zapatero, pero también hay que olvidar que el hecho de que el Partido Popular se haya presentado con un líder nuevo y que ha suscitado ciertas dudas, ha influido en generar la sensación de que Zapatero podía ganar. Y hay un gran caudal de votos positivos. Sin embargo, el líder viejo es el que probablemente con sus formas ha marcado a todo el partido. Claro, pero Rajoy se encontraba en ese sentido un poco en el peor de los mundos. Heredaba esas formas que desagradaban tanto lo peor del artículo Partido Popular y no podía capitalizar el cambio porque de alguna manera no tenía tiempo ni capacidad a lo mejor. Sí, bueno, vamos a acercarnos a la sede Izquierda Unida. ¿Qué ambiente hay por ahí? Como un jerro de agua fría ha caído el resultado en el cuartel general de Izquierda Unida, cara seria, silencio, casi tristeza en el... Cuando hacía balance, aplausos cariñosos de los suyos hace unos minutos cuando se iba. Lo vinculan sobre todo al voto útil y como único consuelo un mensaje muy reiterado. Confían en que la formación sea determinante para la gobernabilidad. En cualquier caso van a abrir una reflexión para mejorar el proyecto. Bueno, ya es el día después, ya son los idus de marzo, que es un día bastante interesante para algunas metáforas muy automáticas, muy rápidas. ¿Datos del Senado? ¿Están empezando a llegar los datos del Senado? Sí, ya con el escrutinio del 71%. Partido Popular, 102 senadores. Partido Socialista, 81 senadores. La coalición PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa, 12 senadores. PNV, 6. Converiencia y Unión, 4. Coalición Canaria, 3. Repetimos, por lo que se refiere al PP y al PSOE. Partido Popular, 102 senadores. Partido Socialista, 81. 71% de escrutinio. Bien. Sí. Hay los 12, hay del PSC en la coalición que, de hecho, suman con el Partido Socialista, la coalición catalana, ¿no?, que ha obtenido 12 votos. El tripartito iba en coalición al Senado y han hecho el pleno de los tres votos, los tres escaños posibles de cada una de las circunscripciones. El Partido Popular, aunque gana en el Senado con estos datos, pierde la mayoría absoluta también en el Senado. ¿En Castilla y León, Goyo Martínez? Pues un poquito menos granero de votos el PP en esta comunidad autónoma, que ha perdido tres escaños y que ha ganado el Partido Socialista, quedando en 19-14. Pero el dato porcentual. Hace cuatro años el PP aventajó en 23 puntos porcentuales al PSOE. Ahora, ocho puntos. Y ya más al detalle, pequeños titulares. Zapatero también dio el vuelco en su tierra, en León, con 3 a 2. También arañó un escaño en Salamanca y en Burgos, uno en cada sitio. Y se quedó a solo 7.000 votos en Valladolid de dar el segundo vuelco de la noche. Castilla-La Mancha, Isabel Salvador. Aquí el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones con 11 diputados frente a los 9 del PSOE. El mapa electoral en esta comunidad tan solo ha variado en la provincia de Ciudad Real, donde el PSOE ha conseguido dar la vuelta al resultado obteniendo tres de los cinco escaños en juego. El resto sigue igual. El Partido Popular ha ganado en Toledo, Guadalajara y Cuenca. En Albacete se han repetido los mismos resultados del 2000. Atención al escrutinio porque en este caso el PSOE ha ganado 94.000 votos, prácticamente al 100%. El Partido Popular ha perdido en esta comunidad 19.000 votos. Y un apunte más. El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, se acaba de pronunciar. Dice que el triunfo de Zapatero es el triunfo de la esperanza, de la verdad y de la dignidad. Ha triunfado, asegura José Bono, el pueblo español y la verdad. ¿En Canarias cómo van las cosas, Carlos Blanco? Parece que no cambia la tendencia en Canarias. Siempre ha sido distinto el comportamiento electoral según se trate de elecciones generales o locales. En las generales siempre han ganado los partidos nacionales. Lo que sí ha habido es un vuelco. El Partido Socialista remonta el vuelo de una forma espectacular. Dobla sus escaños de tres a seis. Desciende el Partido Popular, que sigue siendo la fuerza más votada, pero tiene el mismo número de escaños que el Partido Socialista, seis. Y Coalición Canaria baja un escaño, el de Las Palmas, y mantiene sus posiciones en Tenerife. Se tiene tres escaños. Paulino Rivero comparece en estos momentos en la sede de Coalición Canaria en Tenerife. Sí lo ha hecho ya Román Rodríguez, el diputado electo por Las Palmas, que ha dejado entrever que podría haber cambios en el gobierno regional ahora en coalición con el Partido Popular. Yo sigo diciendo que va a haber que analizar mucho, mucho, para saber por qué en todas partes, desde Canarias hasta Castilla y León, desde Castilla y Navidad, desde el País Vasco, tal Valencia, en todos los sitios se ha ido a la vez observando este tipo de asuntos. Y va a resultar, creo, muy interesante que todos los analistas, afinen y los sociólogos nos aporten los datos para ver cuáles son, digamos, los elementos y en qué grado y en qué proporción y en qué momento han ido a provocar este salto. Ampliando esa idea, he estado mirando casi todos los resultados provinciales y salvo que me equivoque, no hay ninguna, ni una sola provincia en la que el Partido Popular mejora los resultados de las elecciones. Por eso, es decir, en todas a la vez. Lo cual implica que hay un tema de fondo. Hay un tema de fondo que hay que analizarlo muy bien, que debe estar por donde andamos diciendo, pero que habrá que estudiar bien para ver cuáles son sus líneas de fuerza. Incluso en una región como Murcia, donde ha habido el tema del plan hidrológico y tal, incluso aquí pierde menos. Vamos a ver, Alberto Castillo, en Murcia. ¿Qué ha pasado en Murcia? En Murcia el Partido Popular ha obtenido más votos que en el año 2000, concretamente 410.918, frente a los 389.000 del año 2000, aunque en el cómputo global llega a perder casi medio punto. Sube, eso sí, el Partido Socialista tres puntos en la región de Murcia, pero sigue manteniendo únicamente los tres escaños que tenía en la pasada legislatura. La que sí se lleva el gran batacazo en las regiones, Izquierda Unida, con un escaso 4%, ha perdido más de 11.000 votos. Precisamente el presidente de la comunidad, Ramón Luis Balcárcel, cuando ha comparecido ante los medios de comunicación, lo primero que ha dicho que ha sido el Partido Popular más votado de toda España y que ha revalidado votos. Las 12 y 5. ELECCIONES GENERALES CADENA SER Todas las comunidades, parece que Murcia un poquito menos, pero todas las comunidades a la vez, como si hubiera habido una contraseña de ahora, ahora se pasa la factura, y llega el cobrador a todas las puertas a la vez. Yo es que esta noche me estoy acordando mucho de las tertulias de la mañana, las que compartimos los joves, y todas las veces que tú preguntaste o nos preguntaste en antena cuando empezaron a salir las noticias de la guerra, y que la opinión pública pasaba a factura a Bush, y que la opinión pública pasaba a factura a Tony Blair, y nosotros nos preguntábamos cómo era posible que el único presidente que nos tuviera en apuros fuera José María Azar. El National Times, la semana pasada, titulaba, cuando comenzó la campaña, decía ¿Cómo es posible que una historia como la guerra en un país que de una manera clamorosa se opuso no parece que vaya a jugar un papel determinante en el resultado? Creo que aquí hay un factor determinante. Los acontecimientos del jueves han generado un shock electoral, eso es evidente, pero por sí solos yo creo que no habrían generado ningún tipo de, o habrían generado otro tipo de resultados. Yo creo que es la gota que acaba de colmar, sobre todo la gestión informativa de ese episodio, es la gota que acaba de colmar el vaso de una larga serie de gestiones de un gobierno que ha acreditado muchas veces que es un gran propagandista, que es un gran propagandista, pero que también es un gran incompetente. Yo estoy pensando ahora mismo en el caso que a mí más directamente que me tocó, que es el caso del Prestige. El patrón de conducta que sigue en los acontecimientos, en la gestión informativa de los atentados de Madrid a mí me recuerda muchas de las cosas que vimos en Galicia hace un año y también a muchas de las cosas que vimos con respecto a la guerra. Pero pasemos a análisis un poquitín más finos, porque bien, como ahora sabemos el resultado, lo interpretamos así. Pero antes de conocer el resultado, el Partido Popular podía decirte perfectamente toda la hostilidad hacia la posición española con respecto a la guerra, pues mira que bien, pero resulta que no la hemos visto en ningún sitio reflejada. Incluso todos estamos comentando aquí que es raro que no se refleje. Por tanto, parecía... El mismo episodio del otro día. Ha sido muy curioso cómo la voluntad informativa de esta cadena, que se estaba limitando a aportar información, era contestada como una operación absolutamente torcida, buscando no sé qué torcidas interpretaciones. Todavía en la calle había gente que lo andaba diciendo. Es el patrón del prestigio, Iñaki. Exactamente. Pero podían pensar, pero no sé, pero creo que no había datos para decir que eso estaba cuajando en la sociedad española como para que estallara y reventara como un grano de puro. Yo creo que hay que sumar un elemento del que se está hablando poco, y que yo creo que el Partido Popular está recogiendo, concretamente Mariano Rajoy está recibiendo en su cara una bofetada que va dirigida, yo creo, a José María Andán, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el Partido Popular está pagando, en parte, la campaña que hizo en las elecciones municipales. Fue una campaña extraordinariamente agresiva que yo creo que le hizo... Por eso va a haber que trabajar para estudiar esto. Y eso le hizo dejar mucho espacio en el voto de centro, en el voto moderado, que yo creo que es el espacio que en buena medida ha capturado en estas elecciones el Partido Socialista. Intentando, empezando, yo creo que eso que tú dices es verdad, pero que lo que hay es un hecho absolutamente novedoso, que son los atentados salvajes del jueves en Madrid, que lo que hacen es que traen la guerra de Irak y la ponen encima de la mesa de todos los ciudadanos españoles. Y sobre todo suma, suma, suma. Yo creo que más que suma, hace cristalizar, visualiza. La gota que es con madras. Necesito precisar, porque tú dices que el atentado trae la guerra de Irak, cuando, sin embargo, yo no estoy seguro de que toda la sociedad española hubiera entendido que tenía que ver, al parecer, con Al Qaeda, porque ha habido tanto intento de que no tuviera que ver, que hemos estado siendo acusados de una manera muy directa por estar haciendo algo tendencioso. Lo cual me hace pensar, hace un momento nos decían manipuladores, dando la impresión de que una parte de la sociedad no estaba creyéndose que tuviera que ver con eso. Pero Iñaki, yo creo que en la mente de todos, incluso de los que piensan todavía que puede haber alguna connotación adicional a la Al Qaeda, que está, por eso, pero que incluso en eso está claro que ha habido, me da la impresión que estos resultados electorales solo se explican en que el pueblo soberano ha hecho una asociación directa y, por lo tanto, ha hecho pagar eso que decíamos antes, de dónde estaba el coste de la guerra de Irak y lo ha puesto encima de la mesa por... El coste de la guerra de Irak, el coste del Prestige, el coste del Jack 42, el coste de la manipulación sistemática de los medios de comunicación pública, las medallas que se le dieron, por ejemplo, un caso que en Galicia provocó una verdadera oleada de indignación, que es darle una medalla Galicia de comunicación a una persona como la Audacia, el tratamiento informativo que dio Televisión Española a la crisis del Prestige. Entonces, todas esas cosas sumadas, yo creo que hoy es cuando han caído. Entonces, sinceramente, yo creo que aquí nos miramos demasiado al ombligo. Yo creo que lo que pasa en los medios de comunicación, esta medalla que tú decías, siendo importante y fundamental, yo no creo, sinceramente, que modifique, que sea capaz de crear este efecto... Son cuestiones de mucho simbolismo. Este efecto masivo detrás de la guerra. Por si solas, no. Yo creo que aquí hay un impacto. La fuerza. Hay cosas que están debajo. Y hay otra cosa que yo creo que no se puede descartar, que es la sensación de presidenciable que ha dado Zapatero a lo largo de la campaña. Y eso también es muy importante. Y acabo de decir... Las elecciones, al final, han sido casi un plebiscito. Esto estoy de acuerdo. Y no hay más que ver la concentración del voto. La presencia de Aznar, además, no le ha dado a Rajoy la oportunidad de lucir como una figura, porque parecía un candidato más. Porque estaba también Aznar, ¿no? Yo me atrevería a sugerir, además, que probablemente quien sufre más electoralmente de los atentados es Izquierda Unida. Porque la gente ha querido el cambio, pero ha querido el cambio a un partido que se viera... Que pudiera cambiar. Que puede asumir la situación. Que puede gobernar. Yo creo que el atentado puede haber sido muy negativo electoralmente para Izquierda Unida. Pero a mí lo que me parece importante es señalar todo el proceso. Es decir, el PP con el Prestige empieza a perder un capital que era su capital principal, que era la eficacia. Y la credibilidad. Esto se lo oí decir un día a Piqué y tenía toda razón. Si perdemos la eficacia, no somos nada. Y empezó a perder la eficacia. Y esto es lo que empezó a provocar una cierta reacción que tuvo su manifestación en las elecciones locales. Que no olvidemos que las ganó el PSOE, que hacía 10 años que no ganaba unas elecciones. Después el PSOE tiene el gran batacazo de Madrid. Que esto le para la progresión. Y a principio de año vuelve a retomar la progresión. Por tanto, cuando se llega al tema del atentado, la matanza del jueves, el PSOE ya está en progresión. Esto es un elemento que no se puede olvidar. El PSOE ya está en progresión. Eso es un dato muy importante. Es que yo creo que hemos llegado a una situación, sobre todo en la última semana de campaña, en la que en la línea de lo que decía Ramoneda, el Partido Popular tenía dos grandes valores que había acreditado a lo largo de dos legislaturas, que son unos grandes propagandistas, pero también tenían la percepción de que eran competentes en la gestión. Yo creo que en los últimos tres días se han quedado únicamente con el último valor. Pero yo he observado cuando el PSOE vivió su gran caída, error tras error, en un momento en el que nosotros observamos muy sorprendidos como lo que decía Javier Pradera, nadie parece querer pagar una ronda, negando todo, atribuyéndolo todo a la persecución de los demás, pensando que, bueno, parece que sale, y un día viene todo junto, porque he visto yo como el Partido Popular repetía este mismo asunto. Por ejemplo, ocurría lo del Jack, y la interpretación inmediatamente era, además nos ha tocado en ese sentido, un cierto protagonismo. Parecía que había una manía que la habíamos cogido nosotros a trillo. Bien, y de repente se creó una atmósfera aquí de persecución. No aceptar, digamos, la existencia de problemas y asumir determinado tipo de costas, un día te viene la factura entera. Cuando el PSOE empezó negando aquello de dos por uno, con la guerra y tal, y durante 13 o 14 episodios te crees que te sale. Y en el decimoquinto te viene la factura a la vez. Y os voy a decir una cosa que yo me gustaba resaltar, y he buscado mis papeles y he encontrado una tendencia de la intención de voto que publicó el país el 7 de marzo, en el cual en marzo del 2003, en marzo del 2003, exactamente un año, el PSOE tenía un 42% de votos y el PP un 36, de intención de voto. Es decir, prácticamente lo que ha salido ahora. Y desde marzo aquí, ¿qué pasó? Pasó lo que tú dices. Pasaron las municipales con el lío del tripartito y pasó Madrid. Y lo que ha pasado, yo creo, vamos, lo que me da la impresión de la cosa es que el Zapatero y el Partido de la Ciudad son capaces de recuperar, revertir la situación a marzo del 2003, que era guerra de ira, que era prestigio y queda desigual. Ha tenido mucho mérito el Zapatero. Yo tengo la sensación de que, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a entender mejor lo difícil que ha sido el navegar... Tienen frente una situación realmente... Ah, bueno, ya. ...complicada, ¿no? Pero... De verdad empieza mañana. Porque... Y hay una cosa que debería empezar a tener en cuenta. Dentro de esos 10 millones de votos hay mucho voto, mucho voto prestado. 11 millones de votos. Mucho voto prestado. 11 millones de votos. Y tiene que aprender a gobernar en minoría... Las 12 y cuarto. Elecciones Generales. Cadena SER. Si la vida son dos días... Ponle ilusión y alegría. Si la vida son dos días... Ven, pícale tu ilusión, María. Si la vida son dos días... Yo los voy a disfrutar. En unos trabajo un poco. Y el resto... El resto pa' descansar. Ponle ilusión a tu vida con el cupón diario de la ONCE. Cada día, de lunes a jueves, 33.000 euros al cupón y un superpremio de 300.000 euros. ONCE. La ilusión se cumple. Oye, ¿y mi llave es el móvil? Que llego tarde al fútbol. Pero si lo llevas puesto todo en el cuello. ¿La llave es el móvil? Hasta el escudo del equipo. Regla 10. Un buen aficionado lleva siempre a su equipo cerca del corazón. AS y Vodafone te regalan la cinta portamóvil. Personalízala con el escudo de tu equipo y ten siempre a mano lo que más necesitas. Domingo 4 de abril, plantilla. Consíguelo gratis con AS. ¿Cómo van las elecciones, el escrutinio de las autonómicas, Antonio Yelamo? Pues va avanzando ya más rápidamente. Estamos al 56,13%. El peso de Andalucía con 61 diputados. Partido Popular 36, Izquierda Unida 7 y Partido Andalucista 5. El gobierno andaluz ha anunciado que para las 12 y media ya tendrá el escrutinio total y podrá avanzar de una manera definitiva el resultado final de estas elecciones andaluzas. En este caso sí, Yelamo sí que es una paliza verdaderamente extraordinaria. ¿Recordamos el resultado actual del actual Parlamento andaluz? En estos momentos la configuración es la siguiente. El Partido Socialista tiene 52 escaños, tan solo a 3 de la mayoría absoluta. El Partido Popular tenía 46. Ahora arrojan los sondeos y en definitiva el escrutinio 36, 10 menos. Izquierda Unida 6, ganaría 1 porque ahora se señala un incremento de un escaño, 7 en total. Mientras que el Partido Andalucista se mantiene igual. En cualquier caso, el Partido Andalucista perdería su principal condición que es el partido llave para formar gobierno y por tanto serían unos resultados hasta cierto punto satisfactorios. Pero obsérvese si los resultados fueran finalmente los que ahora son. El Partido Socialista en las autonómicas andaluzas pasa de 52 a 61 y el Partido Popular pasa de 46 a 36. Una caída de 10 verdaderamente impresionante. Era una tendencia que ya apuntaba a la encuesta de Opina, pero se ha magnificado. Opina estaba dando al Partido Socialista entre 56 y 59. Evidentemente antes, una encuesta realizada mucho antes de los adelantados. Y unos 42 al Partido Popular. Yo creo que viene a reforzar nuestra teoría sobre que los ciudadanos han castigado un determinado estilo de hacer política. Porque si hay alguien que se parece a José María Andalucista en su forma agresiva. ¿Del Senado qué sabemos, Javier Matano? Hay una modificación. Está escrutado ya el 80%. El Partido Popular, 103 senadores. Antes dábamos 102. El Partido Socialista, 80 senadores. La coalición PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa, Esquerra Unida, 12. PNV, 6. Cumbergéns y Unión, 4. Coalición Canaria, 3. Esa modificación. El PP gana un senador que pierde el Partido Socialista. 103. PP, 80. Partido Socialista. 103. 80. Bien, pues estamos ya en el tramo final. Continuamos para concluir nuestra ronda en nuestra mesa de redacción. Para observar algunos otros ángulos de esta noche electoral. En Baleares, por ejemplo. María Jesús Armendariz. ¿Baleares? En Navarra, Carlos Pérez Conde. Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular. Pierde 25.000 votos y un diputado. Obtiene dos. Partido Socialista de Navarra, PSOE. Mantiene sus dos diputados. Gana casi 20.000 votos. Entra la coalición Nafarroa Bay con 60.000 votos y un diputado. En cuanto a una comparación entre UPNPP y PSN-PSOE, hace cuatro años le separaban 68.000 votos, ahora 13.000. Bien. ¿Y en La Rioja, Teresa Alonso? Pues en La Rioja, finalmente se confirma que el PSOE recupera el escaño que perdió en el año 2000. Así que dos diputados para el Partido Popular, otros dos para el Partido Socialista. El Partido Popular ha obtenido el 49,80% de los votos frente al 44,10% que ha obtenido el PSOE. 91.068 votos para el Partido Popular, 80.647. En cuanto a los senadores, tres senadores sigue conservando el Partido Popular, uno para el Partido Socialista. Baleares, María Jesús Armendariz. Sí, hola Iñaki, ¿qué tal? Pues mira, aquí en Baleares tenemos que decir que el Partido Popular ha perdido casi 70.000 votos. Esto en escaños no es tanto porque ha perdido un escaño. En el 2000 consiguió cinco escaños, ahora tiene cuatro escaños. Pero el gran vencedor, sin duda, de la noche ha sido el Partido Socialista, liderado por Francis Antic, el secretario general de los socialistas, y también candidato al Congreso de los Diputados, que se ha hecho con cuatro escaños. Dos tenía, uno ha recuperado del 2000 y un cuarto, que es el que nos corresponde por aumento de población. Es decir, este año se elegían, en vez de a siete diputados, ocho diputados. Por lo tanto, el titular que habría que reseñar aquí en Baleares es que el Partido Popular ha perdido unos 70.000 votos. Pues aquí el Partido Popular ha ganado las elecciones con el 43,9%, 43,1% el peso. El PP solo ha perdido 2.000 votos con respecto a las elecciones de hace cuatro años, pero es que el Partido Socialista ha recuperado 53.000 votos. Y de la debacle nacional de Izquierda Unida puede dar una idea de lo que ha pasado aquí en Asturias. Izquierda Unida pierde por primera vez, desde que tenemos democracia, su escaño por Asturias. De aquí salieron varios líderes nacionales del Partido Comunista I y de Izquierda Unida, después, hace cuatro años, el único diputado de Izquierda Unida elegido por Asturias fue el que era por entonces coordinador regional Gaspar Llamazares. Pues sí, que en efecto tiene... Valor simbólico. Valor simbólico muy grande ese, sí. ¿En Cantabria, Fermimier? ¿Cantabria, Fermimier? Bueno, vamos a ver si en Ceuta y Melilla podemos concluir esta ronda. Ceuta, Antonio Rosa. El Partido Popular sigue siendo la fuerza más votada, tiene un 60% casi de los votos y suma, con respecto a los anteriores comicios, 6.500 sufragios más. También el PSOE crece de forma espectacular, duplica su porcentaje, pasa de un 18% a casi un 36% y suma 7.100 votos más. Pero claro, es que aquí, entre PP y PSOE, se han repartido los sufragios que en la anterior ocasión fueron a parar al Grupo Independiente Liberal de Jesús Gil. Por tanto, el único diputado que está en juego en esta circunscripción sigue siendo del Partido Popular. ¿Y en Melilla, Toñi Ramos? En Melilla gana el Partido Popular, tanto en el Congreso, con 14.696 votos, es decir, el 55,61% frente al 49,80% del Partido Socialista. También, aunque todavía queda por terminar el escrutinio al Senado, los dos senadores del partido serían del color del Partido Popular, los dos senadores de Melilla. Bueno, pues vamos ya casi a concluir. ¿Y qué datos decías, Carlos Blanco, que tenéis en Canarias ahora mismo? ¿Carlos Blanco, a Canarias? Sí, estábamos comentando que ha habido un vuelco. El Partido Socialista remonta al vuelo de forma espectacular, dobla sus escaños de tres a seis, desciende el Partido Popular, que sigue siendo la fuerza más votada, pero tiene el mismo número de escaños que el Partido Socialista, seis, y Coalición Canaria, que baja un escaño, el de Las Palmas, y mantiene sus posiciones en Tenerife. Tiene tres escaños ahora. Y Sacta Cronte está con Paulino Rivero. Así es, Paulino Rivero, el presidente de Coalición Canaria, se encuentra ahora mismo en la cadena SER. Iñaki Gabilondo le saluda, Bruno Rivero. Iñaki acaba de ofrecer una rueda de prensa hace muy pocos minutos, pero Bruno Rivero ha ofrecido su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero. Está ya en la sintonía, en la antena de la cadena SER. Señor Rivero, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿su resultado qué le parece en general? Bueno, yo creo que ha hablado el pueblo, el pueblo ha aceptado esa invitación que le hacíamos a todos los partidos para que acudiera masivamente a las urnas, ha acudido y ha hablado. Y por lo tanto ha pedido un cambio. Creo que en este caso ha castigado claramente la gestión que ha llevado a cabo el gobierno del Partido Popular en relación con la información del atentado del pasado día 11 de marzo. Y bueno, el resultado está ahí. Y ya hemos dicho nosotros con la máxima claridad que el señor Zapatero cuenta incondicionalmente con el apoyo de Coalición Canaria, de los diputados y senadores de Coalición Canaria, para todas aquellas medidas que significan hacerle frente a las bandas terroristas. Ya nos decía usted el otro día aquí en este estudio, señor Rivero, que la particularidad del archipiélago canario le convertía en, en fin, en una formación llamada a buscar de una forma automática al buen entendimiento con quien mandara en el Estado, ¿no? Mire, nuestros objetivos, los tres, son muy claros. Son defender unas medidas específicas para Canarias, medidas singulares que se derivan toda la situación de la lejanía de Canarias del territorio continental. Y nuestra disposición siempre es encontrar acuerdos con el gobierno del Estado. Nosotros entendemos que los problemas específicos de Canarias solo podemos avanzar en ellos desde la colaboración con el gobierno del Estado y no desde la confrontación. Pues muchas gracias, señor Rivero. Un saludo desde la cadena SER. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Bueno, pues ya estamos en el último tramo. Vamos a obtener el dato final de la central de datos y después pediremos a nuestros analistas de esta noche, a Josep Ramoneda, a Fernando Fernández y a Antón Lozada, una última impresión, una especie de colección final de titulares o de reflexiones que queden por aquí flotando. Bien, central de datos, ¿escrutado el 100%? Casi, el 99,48%. Este último tramo está siendo muy lento. Las cosas no cambian, la recuerdo Iñaki. Partido Socialista, 164 diputados. Partido Popular, 148 diputados. CIU, 10. Esquerra Republicana de Cataluña, 8 diputados. PNV, 7 diputados. Izquierda Unida, 5 diputados. Coalición Canaria, 3. El Bloque Nacionalista Gallego, 2. La Chunta Arrejonesista, 1. También 1, Eusco Alcartas, 1. Y 1, Nafarroa Bay. Bien, señores, esto es lo que ha dado de sí esta noche electoral. Una noche impresionante que, sin embargo, se ha vivido con una cierta sordina. La sordina que han puesto voluntariamente todos los protagonistas, todos los sujetos agentes de esta noche y que creo ha estado a la altura de la responsabilidad que toda la manifestación del otro día y toda la alta participación de hoy obligaba. Era un compromiso para todas las fuerzas políticas estar a la altura de una ciudadanía que se ha mostrado de primerísima categoría. Nuestro país es un país muy importante. Desde luego, nuestra ciudadanía lo ha demostrado. Hemos todos de intentar estar a esa altura. ¿Qué titulares o qué reflexiones dejáis aquí sobre la mesa al final de esta retransmisión, Yusra Moneda? Para mí, obviamente, los honores hoy son para Zapatero. Con su convicción ha conseguido ganarse la confianza de los ciudadanos. En tres años ha ganado tres millones de votos frente a un partido que tenía mayoría absoluta. Al lado de esto, es evidente que el PP ha pagado su arrogancia y que la buena prueba de ello, de la capacidad para hacer enemigos, es el fracaso de su política territorial con el hundimiento en Cataluña y un pésimo resultado en Euskadi. Fernando Fernández. Sí, básicamente, estoy de acuerdo con lo que dice Yusef. Yo creo que el gran triunfador de la noche es, sin duda alguna, José Luis Reyes Zapatero, que ha sabido sintonizar con esa voluntad de cambio que creo que se ha acelerado a partir de los jóvenes, pero que él ha personificado y que ha mantenido, y muchas veces aquí lo habíamos comentado, la confianza en sí mismo, cuando muy poca otra gente la tenía. Yo creo que ahí ha demostrado también una madera de líder para el futuro. El otro gran titular es que quedan solo ya dos grandes partidos nacionales y Izquierda Unida se ha desmoronado. No tengo encima la cabeza comparaciones adicionales, pero creo que es el peor resultado de toda la historia, cinco diputados. Hay tres partidos por encima en número de escaños y eso también es un acierto, creo, de Rodríguez Zapatero. Ha sido capaz de generar un caudal de voto útil impresionante de hacer. Esos tres millones de votos son la mejor lectura de su éxito. Sí, yo quería volver a donde empezábamos. A las preguntas que nos hacíamos al principio y, bueno, pues decir lo que hemos aprendido esta noche. Yo he aprendido que eso del voto oculto no existe y que es un mito del que se recurre muchas veces para explicar cosas que se explican de otra manera y que, por lo menos, en este país, la gente cada vez oculta menos a quién va a votar. Segundo, que eso del voto útil sí existe y sí funciona, y que cuando se apuesta por el voto útil se suelen recoger buenos réditos. La tercera pregunta que nos hacíamos, ¿a quién benefician estos siete puntos más de participación? Yo creo que está bastante claro ya a quién han beneficiado. Yo creo, estoy dispuesto a apostar por ello, que uno de los grandes éxitos del PSOE esta noche es que ha conseguido recuperar un porcentaje muy importante de ese millón y medio de votantes que se le quedaron en casa en el año 2000. Y después, dado que todos habéis hablado de Zapatero, yo voy a hablar de Rajoy y termino. Yo creo que Mariano Rajoy ha llevado esta noche una bofetada que iba destinada a José Mariano. Y el otro gran triunfador de la noche, Manuel Chávez, que está en este momento en el uso de la palabra. Escuchamos. Está precisamente en el Hotel Renacimiento de Sevilla guardando un minuto de silencio. Bien, mientras concluye esa ceremonia, que también se ha producido aquí en la comparecencia de Zapatero, digamos que José Luis Rodríguez Zapatero ha demostrado que sabe intuir muy bien por dónde van las corrientes de los votantes. Cuando en la Secretaría General del Partido Socialista nadie creía en él, él decía, yo creo entender mejor que los demás lo que quiere el PSOE. Y acertó. El otro día cuando estuvo aquí al marcharse nos dijo, creo que puedo ganar. Yo creo saber lo que está pasando en España. Si es así, a la vista de que gana permanentemente siempre, parece que es un hombre con buen olfato para intuir por dónde van las corrientes de quienes la han de votar. Ahora podemos escuchar y a Manuel Chávez. Gracias. Quiero que mis primeras palabras de esta noche sean de recuerdo y homenaje a las víctimas del criminal atentado del pasado jueves en Madrid. Hoy no podemos estar totalmente alegres porque pesa sobre nosotros, como sobre todos los andaluces y españoles, el dolor de tantas familias destrozadas, un dolor que es también el nuestro. Uniremos la fuerza de nuestro pueblo a la lucha contra el terrorismo. El pueblo andaluz ha vuelto a dar una gran lección de madurez y firmeza democrática. Hoy, con su participación masiva en estas elecciones, los ciudadanos y las ciudadanas andaluzas han dado una respuesta ejemplar en un momento particularmente difícil. Han llevado a cabo y lo han hecho con dignidad un ejercicio de libertad y de democracia. Manuel Chávez, el otro gran triunfador de una noche para la historia. Señoras, señores, muchos han sido los acontecimientos que hemos vivido con enorme impresión, estremecidos en este tiempo. Parece que ha sacado muy buena nota a nuestra sociedad al comportarse como se ha comportado, participando de una manera clamorosa en estas elecciones. El otro día, decíamos, tendría que poder partir de España como un telegrama por todo el mundo la noticia de que el pueblo español ha devuelto, convertido en voto, con convicción democrática, el horror que había sufrido por parte del terrorismo. Aquí está, por tanto, el primer dato. Las manifestaciones multitudinarias, la alta participación, han demostrado que el pueblo español tiene unas convicciones muy profundas. Y luego, los intérpretes habrán de analizar dónde están las claves y en qué grados y en qué momentos de un cambio tan importante que ha lanzado al Partido Popular de la mayoría absoluta a la oposición. Resultados, Partido Socialista, 164 escaños, Partido Popular, 148 escaños, Convergén se unió, 10 escaños, Esquerra Republicana de Cataluña, 8 escaños, PNV 7, Izquierda Unida 5, Coalición Canaria 3, El Bloque Nacionalista Galego 2, La Chunta Aragonesista 1, Eusco Alcartasuna 1 y Nafarro Abay 1. En el Senado, victoria del Partido Popular, que no revalida la mayoría absoluta y en las séptimas autonómicas andaluzas, victoria del Partido Socialista por mayoría absoluta y con una espectacular subida que además coincide con un importante desplome del Partido Popular. Ha sido un honor, una vez más, amigos oyentes, haber compartido con ustedes solemnidad como la que siempre constituye una noche de elecciones. Buenas noches, Fernando Fernández, José Ramoneda, Anchón Losada. Buenas noches. Hasta mañana, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!